¡Mirago la p***! ¡Holi mis amores! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de un haul sobre maquillaje y ropa y tenía muchísimas ganas de hacerlo. Son bastantes cosas, así que coger si queréis algo de comer o una bebida, lo que queráis, una taza de café, de té y sentaros, ponedos cómodos, tranquilos y voy a empezar con el vídeo, así que espero que os guste. Voy a empezar con la parte de maquillaje, así que lo primero que os quiero enseñar es este primer hidratante de Urban Decay. Es como una textura en gel aguosa, es súper... a mí me encanta ya lo he probado una sola vez, dos veces, que me he equivocado, dos veces y la verdad es que estoy súper encantada con él. Te deja la piel súper refrescante y de verdad noto que me la hidrata. Y además te deja la piel también luminosa. Creo que es perfecto para... antes de aplicar el maquillaje. Estoy enamorada de este producto. Lo siguiente que me cogí fue este iluminador de MAC. Es en el tono Oh Darling y es un doradito así precioso, siempre digo precioso, pero es que la verdad es que es precioso. Te queda así como... no sé, como un efecto como cuando en verano te da el sol y pareciera que es moreno así que sale de ti, que es tuyo. Pues un reflejo así precioso. Para mi tono de piel creo que es un pelín quizá oscuro porque soy muy blanquita, entonces no se me nota tan como a mí me gusta. Pero igualmente estoy súper contenta, es un tono súper bonito. Y creo que a lo mejor en verano si estoy un poquito más broceada quizá me venga un poquito mejor. Lo siguiente que me cogí en MAC fue esta base de maquillaje. Es la de Studio School y es de una cobertura media alta. Yo pensaba que era de cobertura media pero en la tienda me dijeron que era de cobertura alta. Aunque yo me suelo echar muy poca cantidad porque a mí no me gustan las coberturas excesas. Creo que no las necesito y además creo que no me da natural ni favorecedor a mi manera de ver, claro. Pero estoy muy contenta con ella. Le he usado ya unas dos veces y me queda súper bien. Creo que me viene súper bien porque mi piel es sequita y esta base es especial para pieles secas. A mí personalmente me está yendo bastante bien y no sé, estoy contenta con ella de momento. Lo siguiente que me cogí también en MAC es este preparador para la piel. Creo que ya lo habréis visto en muchísimos vídeos tanto en Instagram como en mil sitios porque creo que es súper famoso de MAC. Yo tenía muchísimas ganas de probarlo, aún no lo he probado porque lo compré hace dos días. Y es una bruma refrescante y también sirve para fijar el maquillaje. Yo me iba a coger el que era el tono como el agüita así como color rosa porque era con olor a rosas pero no les quedaba. Igualmente no me importa. Y estoy deseando de probarla la verdad. Y ya por último, también de MAC, lo último que me cogí fue este limpiador para las brochas. La verdad es que necesitaba hace tiempo uno porque yo de normal las brochas las lavo solamente con jabón que tengo de mano y con agua sin más. Pero sí que es verdad que noto que me cuesta bastante lavarla. Aún así no tengo demasiadas brochas pero me tiro para las poquitas que tengo a lo mejor quizás una hora y media, dos horas. Nada más que para quitarle toda la suciedad bien. Y creo que me va a venir súper bien porque también sirve este producto para que alargue la vida de las brochas, te duren más. Y además hace que también se sequen antes. Así que creo que me va a venir genial y estoy deseando también de probarlo ya. Y bueno, ya pasando a las cositas que compré en Sephora. Lo primero es este iluminador de beca de aquí. Yo lo compré, está en rebajas, no sé si aún estará, pero hasta hace muy poquito que es cuando yo lo compré todavía estaba en rebajas. Es que no puedo describir con palabras lo precioso que es este iluminador porque es que es perfectamente maravilloso, increíble. Este es el tono Prismatic Amethyst y es como un rosita así súper clarito. A mí estos tonos me pirran, son hermosos. Creo que quedan en la piel increíblemente súper bonitos. Te dan una jugosidad a la piel, a mí me encantan estos tonos. Ya os digo, este está de rebaja en Sephora. Su precio normal, aunque os aviso que os voy a dejar aquí en la descripción los links a todo lo que os voy a encontrar de todo lo que os voy a enseñar en este vídeo. Os voy a dejar aquí los links con todos los precios y todo, pero os lo voy a decir para que lo sepáis. Este estaba, este valía 38 euros, pero estaba al 45%, me costó 20 euros, creo que está súper bien. Y no sé yo, desde que lo vi estaba deseando desviármelo y hasta que no lo hice no me quedé tranquila. Aún no lo he estrenado, la mayoría de las cosas que me he comprado como las compré hasta hace poquito. Lo he querido también dejar para enseñarlo todo primero aquí en el vídeo y que lo veáis conmigo vosotras. Pero estoy deseando de estrenarlo porque esto es una maravilla y el packaging ya es que ni os cuento. Lo siguiente que cogí también de Becca, de Becca solamente cogía estas dos cositas, es este primer e iluminador de aquí. Este hace muchísimo tiempo que tengo muchísimas ganas de probarlo porque mi piel al ser seca, yo busco todo lo que me hidrate, todo lo que me dé luminosidad al rostro, un aspecto jugoso. Este aún tampoco lo he probado, pero tengo infinitas ganas de hacerlo. Es el First Light Premium Filter y el bote es así, me encanta, el packaging es súper bonito, es así como lilo. No os puedo decir mucho porque no lo he probado aún, pero estoy deseando de probarlo y no sé, estoy muy contenta. Lo siguiente que me cogí fue este pintalabios de Fenty Beauty. Es el que llevo ahora mismo puesto en los labios y estoy súper contenta con él. Lo he usado ya ayer y hoy dos veces, pero estoy súper contenta, el color me parece precioso, me parece el rojo perfecto. Ya sabéis que a mí el color rojo me encanta, es yo totalmente. Este es el tono Madame y ya veis, es que llevo en los labios, es mate, pero no llega a ser tan reseco como en otros labiales mate. Queda precioso en los labios, ya lo estáis viendo, tampoco puedo deciros mucho más. Bueno, ya estáis, precioso, perfecto, comprarlo. Lo siguiente y por último que me cogí también de Fenty Beauty, de la firma de iluminadores, este es de Akim. Este es en el tono Light Sting, Dusk y Fire Crystal. Y como ya os dije en el vídeo de favoritos que tenía un iluminador, el Who's Love Baby, en formato pequeñito. Tenía muchísimas ganas de comprarme otro porque ese por mala suerte, pues se me rompió. Lo puedo seguir usando pero ya no está tan precioso y además me da mucha opinión de que se me haya roto. Y tenía muchas ganas aparte de tener otro de Fenty Beauty porque ese me pareció precioso y además me encantó la fórmula de ese highlight. Y me cogí este de aquí que me parece súper bonito, son tonos rositas. Ya sabéis que a mí las rosas, como os he dicho, con el iluminador de Becca me encantan. Y estoy deseando destenarlo porque como queden tan preciosos como el otro es que... O sea, me parece que la fórmula de estos iluminadores está súper bien conseguida. Quedan preciosos en la piel, tienen una pigmentación brutal. No sé, a mí me encantan y no sé, los packaging de Fenty Beauty me parecen preciosos porque son súper minimalistas, que es lo que a mí me gusta. A mí el rollo minimalista me encanta y es que quedan preciosos y la fórmula y todo y es precioso. Lo siguiente que me cogí, y sí, es otro iluminador. Yo no sé vosotros pero yo tengo un problema con los iluminadores porque es que el producto de maquillaje es lo que a mí me llama. Me llama yo el iluminador y es Alba ven aquí, ven aquí y yo voy, ¿sabes? Es a tu orden. Pues a mí me encantan los iluminadores. Y me cogí el WhatsApp de Benefit que es súper famoso y yo tenía muchísimas ganas de probarlo. Tampoco lo he probado, como ya os he dicho, compré las cosas hace muy poquito. Y me he querido esperar, la verdad, primero enseñarlas en el vídeo. Me hacía... a mí me gusta hacerlo así primero, me hace más ilusión compartirlo primero con vosotros. Y bueno, como yo iluminadores en crema pues no tenía, quería tener uno y me parecía que este estaba súper bien. También tiene la brocheta para difuminarlo, no sé cómo quedará, pero lo probaré. Luego otra cosa de Benefit es que sus packaging, o sea, what the fuck, o sea, es que me da pena de tirar la caja. O sea, no quiero tirarla, es que... ¿Qué les pasa para hacer esto que te da pena tirar la caja de lo preciosa que es? Y ya voy terminando con productos de maquillaje. Voy a pasar a dos cositas que compré en Primor. Y lo primero es esta Baby Green de Vichy. La verdad es que tenía ganas de probar otra porque yo tenía... Tengo una de Garnier, la tengo ya hace bastante tiempo. Y la verdad es que no estaba disgustada con ella porque a mí las coberturas altas, como ya os he dicho, no me gustan. Y simplemente a mí me gusta que me unifiquen el tono y me dejen la piel bonita y bien. Pero ya tenía ganas de cambiarla y probar otra Baby Green nueva, no estancarme solamente en la que tengo. Así que decidí coger esta y es la que llevo hoy puesta en el rostro, la acabo de probar hoy. Y de momento estoy súper contenta con ella, creo que me deja la piel muy bonita. Y me unifica muy bien el tono. Así que de momento estoy súper contenta con esta Baby Green. Y ya por último de maquillaje, lo último que me cogí fue el Fit Me de Maybelline. Tenía muchísimas ganas de probarlo, además yo ando en busca de correctores nuevos. El último que me compré de Wet n Wild, la verdad es que la cobertura no está nada mal para el precio que tiene, pero creo que me reseca bastante la zona de las ojeras. Yo soy de piel seca y la verdad es que me la reseca bastante. No me voy a poner tiki-miki con lo de que marque las líneas de expresión, porque yo creo que todos los correctores te van a marcar las líneas de expresión, porque en la zona de la ojera si tienes pliegues, te los vas a remarcar, eso es así. Pero eso tampoco me preocupa en exceso. Lo que yo hago es cuando me pongo el corrector, lo difumino y entonces me espero un rato mientras que me haga los ojos o el resto del rostro. Y cuando termino con la Beauty Blender, vuelvo a pasar y vuelvo a difuminar un poquito para quitar el exceso lo más que pueda y así que no me remarqué más todavía. Pero bueno, este ya lo he probado. De hecho, hoy lo llevo, lo estoy usando desde que lo compré. Y la verdad es que me va muy bien, estoy contenta con él. De momento me va bien y bueno, creo que está muy bien. Y bueno, ahora quisiera enseñaros unas tres cositas que me compré para cuidados de la piel. Me cogí este serum de la marca Beidis, lo cogí en Primor. Y es un serum facial de planta de la resurrección. Pone que es famosa por sus excepcionales capacidades de resistencia, regeneración y rehidratación. Los nutrientes responsables de la regeneración de esta planta se transfieren a tu piel, prolongando una hidratación de larga duración, una mayor capacidad de regeneración y una protección duradera. La verdad es que yo ya lo he usado y la verdad es que me gusta bastante. Además creo que me da luminosidad al rostro, que es lo que yo necesito. Es una marca que nunca había probado, nunca había oído hablar de ella, pero yo fui a Primor y vi un estante con todo. Y la verdad es que me llamó la atención. Además los pacalines también son súper bonitos. A mí los pacalines si son bonitos ya me llaman. Además pregunté al chico que había en Primor y la verdad es que me dijo que era muy buena para pieles secas. Así que lo cogí y de momento estoy contenta con ella y ya os iré diciendo por mis redes sociales que tal. Pero de momento, muy bien. Y por último ya de cuidado de la piel, me cogí un pack de esta crema de neutrógeno. Es la Hidra Boss. Desde que la sacaron y la vi tenía muchísimas ganas de probarlo porque a mí todo lo que sea en textura gel aguosa lo quiero para mí porque creo que me aporta muchísima hidratación al rostro. Aún no lo he aprobado porque todavía tengo mi crema hidratante y hasta que no se me termine pues la gastaré primero y ya después empezaré con esta. Su textura la verdad es que es súper acuosa y la verdad es que huele muy bien. Estoy deseando de probarla la verdad. Y el pack iba con este contorno de ojos antifactiva. Y la verdad es que como al mío yo también pues lo estoy usando siempre y ya le va quedando menos pues me vino súper bien el pack así para probar otro contorno de ojos. Y bueno ya voy a ir diciendo que tal pero tengo muchísimas ganas de probarlo. Y bueno ya voy a pasar con la parte de ropa que tampoco es demasiada y la verdad es que la mayoría son cosas básicas que la verdad hace bastante tiempo que necesitaba. Pero bueno voy a empezar con algo que es muy sencillo. Aquí solamente compré dos cositas y es este pijama de aquí que es de Women's Secret. Hace bastante tiempo que la verdad es que necesitaba comprarme otro porque yo que abrigue y que abrigue solamente tengo uno de estos que son de oiso que son como la sudadera y los leyes de pelitos. Y es el que más me abriga pero necesitaba otro más para tener de repuesto para cuando tienes que echarlo a la varita. Este es el pantalón y la verdad es que este tipo de pijama y este estampado me gusta muchísimo. Es algo por lo que me siento muy cómoda y además estaba rebajado, valía creo que eran unos 30€ o así pero rebajado me quedó en unos 14€ y la verdad es que el precio estaba súper bien así que en cuanto lo vi. Y además justo era mi taja así que lo cogí para mí. Y lo último que cogí en Women's Secret que no es nada de ropa pero la verdad es que me hacía bastante falta. Fue este Necessaire de aquí que también estaba bastante rebajado y me pareció muy buena opción porque la verdad es que ya el maquillaje y crema y demás, sobre todo maquillaje, pues como no tengo un espacio en plan propio para ponerlo, que en cuanto pueda quiero comprarme un escritorio y demás para hacerme como mi tocador, pues hasta que no pueda no tengo donde ponerlo por así decirlo. Y dije pues mira me viene súper bien un Necessaire para ir metiendo cositas y más ahora que me he comprado cosas nuevas que ya no, es que no tenía por dónde meterlo. Y lo vi rebajado y lo cogí enseguida porque la verdad es que me está viniendo súper bien, ya lo tengo con cositas aquí metidas y ya he ido rellenando más. Pero la verdad es que me ha venido súper bien y además me parece súper bonito, el color es precioso. Y bueno ya voy a pasar a Pull&Bear que fue donde más cositas compré, como ya sabréis es una de mis tiendas favoritas. Y lo primero que me cogí fueron estos botines de aquí, hace mucho tiempo que la verdad los tenía ya fichados y la verdad es que me gustan muchísimo. Creo que son ese tipo de botines que le dan al outfit ese toque y ese rollo que le falta. Me parecen preciosos, los quería tener porque necesitaba un tipo de botines así, que sea planito, que sea cómodo y que le dé ese rollo para estos outfits, que a lo mejor pues va un poquito más sencilla pero te pones los botines y ya, perfecto. Lo siguiente que me cogí fue este abrigo de borrego. La verdad es que lo vi y estaba en la zona de rebajas también. Tuve súper suerte de poder encontrar de mi talla porque había creo que dos más pero eran tipo de estas equiles que ni de coño. Me quedaban que parecería, no sé, un saco de patatas. Me encanta porque es súper, súper suave, es súper bonito y para esos días de frío me va a venir genial, pero genial. El tacto es tan, tan, tan precioso y tan, tan gustoso que es que dan ganas de quedarte a vivir en el abrigo. Es preciosísimo y, no sé, estoy enamoradísima de él. Lo siguiente que me cogí es también el jersey que llevo ahora mismo puesto. Es simplemente un jersey de cuello alto básico negro. La verdad es que lo necesitaba pero como agua porque la verdad es que no tenía ni uno. Yo no me explico cómo antes no me había comprado estos jerseys porque es que es un vacío que todo el mundo debe tener, de tener los típicos jerseys de cuello alto de varios colores porque te los puedes poner con muchas cosas y es que te sacan de muchísimos apuros y además quedan, creo que quedan súper elegantes y súper sofisticados y, no sé, a mí me encantan. Y otra de las cosas que me compré también porque es que lo llevo hoy puesto es este pantalón que es que aquí, no sé si lo veréis, habrá usado un close-up del pantalón, pero estaba también en zona de rebaja y es estos que son hasta abajo largos que arrastra la parte de abajo que es así como anchita, como un poquito acampanado y es con las rayas laterales y tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de tener este tipo de pantalones porque me parecen súper versátiles, creo que quedan súper bien, además de ser comodísimos, creo que es un básico y es algo súper versátil para el día a día, para si quieres ir más arreglada, es que creo que se ve genial de cualquier manera que te lo pongas. Lo siguiente que me cogí también son otros jerseys básicos, me cogí este, tenía muchísimas ganas de tener un jersey en este colorcito, así como azul clarito, me parece súper bonito, no se necesitaba bastantes jerseys que fueran básicos que me los pudiera poner, por ejemplo, con una camisa por debajo que se vea el cuello o que sobresalga también por la parte de abajo, creo que son básicos que vienen súper bien, me cogí en este color y también me lo cogí en este que es como un color maquillaje, un color crema, también es súper súper bonito, yo creo que les voy a dar bastante uso y además tienen como aquí abajo como este fruncido de aquí que se queda un poquito como haciendo como ondulaciones y quedan, creo que son súper bonitos y quedan muy bien. Y ahora pasando a Stray Bios que me cogí tres cositas, de nuevo me volví a coger otro jersey de estos de cuello alto, pero esta vez me lo cogí en rojo, este la diferencia que tiene es que tiene como estos botoncitos de aquí en un tono como doradito en la zona de las mangas y es un rojo, ya sabéis que yo rojo tenía que tenerlo, yo tenía claro que quería uno en rojo y otro en negro, son los dos que me cogí, quería también uno en blanco pero no lo encontré y yo lo había visto tanto en Stray Bios como en Pull&Bear etc, pero este en Pull&Bear no lo encontré así que en cuanto fui a Stray Bios y lo vi me lo cogí y me va a venir súper bien también, es un básico muy bueno y además creo que el color también es ese toque y ese punto que necesitaba el outfit de color. Lo siguiente que me cogí fue este jersey de Berlita, tenía muchísimas ganas de tener uno así, me parecen súper... hoy no sé, este además me parece súper así como puffy, tiene como este fruncido en las mangas y las mangas son un poquito así como agullonadas así como hasta el final, entonces es súper bonito, no paro de decir súper bonito pero es que la verdad es que cuando me compro algo es porque me parece súper bonito entonces pues no paro de decirlo, sorry. Me gustó muchísimo, hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de tener uno, había varios colores, creo que había como en un rosita así clarito, un gris claro que era el que en principio me iba a coger pero luego al lado vi este que era gris oscuro y me gustó más así que al final pues me lo terminé cogiendo en este color pero las perlas creo que le dan un toque muy bonito al look y no sé, me gusta muchísimo. Lo siguiente que me cogí fue esta chaqueta roja y blanca, de verdad que fue verla y tirarme para ella como chávez, así como una leona a defender a sus crías porque no sé, de primera la veía y decía ¿qué hago? ¿me la llevo o no me la llevo? porque es de nueva temporada me pareció un pelín cara, tampoco demasiado pero es que andaba en busca de prendas deportivas de diario que me sirvan para ponérmelas además me gusta mucho el rollo deportivo para vestir, creo que queda muy bien, tanto no sé, creo que le voy a dar ese rollo deportivo pero a la vez también elegante, no sé si me entendéis. El caso es que al final cuando yo casi me iba a ir que iba a pagar fui y la cogí porque es que de verdad me encanta este chaquito, el color pues es que es tan yo que es que además eso me incitaba más a comprármelo es súper súper preciosa pero preciosa. Bueno y ya por último que he dicho que me cogí tres cositas pero no, fueron cuatro es que me he equivocado ya me cogí esta gorra marinera, es de polipiel, hacía muchísimo tiempo que quería tener una, es que hacía muchísimo tiempo que la verdad es que ropa no me compraba y la verdad es que necesitaba bastantes cosas, por eso no paro de decir que hacía muchísimo tiempo que la quería o que necesitaba porque es que había muchos básicos que la verdad necesitaba que a la hora de hacer outfit y de ir a vestirme yo decía me falta comprarme esto porque esto pegaría con esto y a estas gorras marineras la verdad es que me gustan muchísimo, creo que quedan súper bien y que le dan un toque súper bonito a la outfit, están súper en tendencia ahora y a mí me gustan muchísimo así que en cuanto la vi me la cogí. Y ya pasando a Bresca, lo primero que os voy a enseñar que me cogí fue esta sudadera Oversize, a ver si la podéis ver bien. Me cogí una talla M porque de por sí la sudadera es Oversize pero a mí es que me gusta que quede bastante larguita, yo me cogí una M y el color había en varios colores creo que en negro y no sé si en blanco si no estoy equivocada o no me hagáis mucho caso pero yo sé que había en dos colores más, en negro seguro. La cogí porque sudadera ya os digo anda en busca de bastante ropa deportiva para el diario, me gusta, creo que favorece muchísimo si sabes combinarla bien y además es súper cómoda y quería una así Oversize que me la pueda poner así sola, sin más, quizás a veces también con unos leyes o algo pero también por sí sola creo que queda muy bonita con unas zapatillas. Lo siguiente que me cogí fue este abrigo de estos así acolchados, tenía muchísimas ganas de tener uno en blanco, vamos a ver que en cuanto lo vi ni me lo pensé, me lo cogí sin más. Los abrigos ahora también están bastante en tendencia y la verdad es que en blanco me llama mucho la atención, creo que destaca mucho más y creo que queda mucho mejor por así decirlo. Aunque en negro y en rojo por ejemplo también me gustan mucho o en plateados pero no he visto ninguno en ese color que la verdad me guste el abrigo en sí porque si lo que es la forma del abrigo no me gusta no me lo voy a comprar por mucho que me guste el color. Este la verdad es que me gustó muchísimo, lo único que me tuve que coger una XS porque ese no había... A mí me gusta que estos abrigos pues se me queden ajustaditos pero creo que este me queda un pelín de más pero bueno no hay problema, creo que me va a venir perfectamente. Poniéndomelo con un jersey como por ejemplo el que llevo que no es muy gordo, creo que va a quedar perfectamente. Y ya por último de todo que me compré de ropa y de todo pues ya fueron también en brezca. Estos leggings con las rayas laterales en amarilla. Iba derecha a comprármelas porque ya las tenía fichadas. Este tipo de pantalones a mí con rayas laterales me gustan muchísimo. Ya os digo, es ropa deportiva que me la pueda poner. Estos te los puedes poner tanto como un día que quieras ir más deportiva como si te los quieres poner por ejemplo con una botina y creo que pueden quedar súper bien. Y además este tipo de pantalón creo que favorece muchísimo, a mí me gusta muchísimo. Lo único que cuando me lo compré al llegar a casa no me di cuenta y el corchete del cierre estaba roto. O sea, estos son de estos que tienen este tipo de cierre, no sé si lo veréis bien. Y el otro pues se le había caído, el de engancharlo se le había caído. Entonces le he tenido que poner como unos corchetes aquí para poder ponérmelo pero no hay problema. Pero la verdad es que estos leggings me gustan muchísimo, quedan súper bonitos y son súper versátiles para un montón de uso. Y bueno amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que me dejéis un me gusta para así hacérmelo saber. Dejadme comentarios aquí diciéndome qué os ha parecido y qué tal. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!